En buena hora llega la nueva directora para continuar afianzando y fortaleciendo uno de los procesos culturales más importantes, exitosos y queridos en el municipio. Mi nombre es Mariana López Chica, soy la nueva directora de la Escuela de Música de Borrao y estoy muy contenta de poder continuar y fortalecer estos procesos musicales que son tan valiosos y que contribuyen de manera tan positiva al desarrollo cultural del municipio. Mi formación musical comenzó a la de 13 años en la banda del municipio de La Ceja, gracias a la banda tomé la decisión de continuar mi proceso de formación musical de manera profesional. Soy flautista de la Universidad de Afid, también soy integrante de la orquesta Iber Academy, del programa In Crescendo que es pedagógico por Antioquia y estoy muy contenta de estar aquí en el municipio de Borrao como directora de la Escuela de Música. Gracias al programa In Crescendo de Iber Academy logré conocer muchos de los procesos de los chicos de acá de Urrao, por eso quedé enamorada de este proceso y estoy segura que con mucha disciplina y con mucha pasión vamos a lograr grandes cosas dentro de la Escuela de Música.